La casa del crimen. Esta es la leyenda de la casa de Aramberri en Monterrey, México. Dicen que un loro confesó el crimen hace más de 90 años en Monterrey. Hace 90 años ocurrió un crimen contra dos mujeres en una casa que se convirtió en una leyenda, en la calle Aramberri en el centro de Monterrey. Esta historia se remonta al 5 de abril de 1933, cuando dos mujeres, una madre y su hija, fueron asesinadas en una casa ubicada sobre la calle Aramberri en el centro de Monterrey, en donde hay quienes aseguran haber visto los fantasmas de ambas en el lugar, que ahora luce en completo abandono. La casa Aramberri se mantiene en ruinas y aún conserva sus paredes originales, mismas que son testigos de una escena del crimen, quienes han descrito como lo más horrible que ha sucedido en la entidad. Cuerpo de hija y madre tiradas en un mar de sangre. Pero te preguntarás, ¿qué ocurrió realmente en la casa de Aramberri? Te lo comento. Algunos investigadores de la época señalaron que Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor, de 19 años, habían sido ultrajadas y posteriormente mutiladas. No cabe duda que la ambición y la codicia puede llevar a personas a perder la razón. Tal es el caso de esta familia, una de las más acaudaladas del estado en aquel entonces. La leyenda cuenta que Delfino Montemayor, el señor de la casa, el 5 de abril de 1933, salió de viaje por asuntos de trabajo, cuando dejó a su esposa e hija solas. A unas horas de haberse ido el señor, las mujeres estaban listas para salir de paseo, cuando de pronto, un llamado a la puerta, no solo cambió sus planes, sino sus vidas. Antonia abrió la puerta de su casa, cuando un grupo de tres hombres entraron violentos para robar a la familia una valiosa caja de monedas que guardaban. Pero además, se aprovecharon de las mujeres, torturándolas, las ultrajaron y después la acuchillaron. Fue hasta un par de días después, cuando Don Delfino regresó de su viaje y encontró a su esposa y a su hija completamente desfiguradas. De acuerdo con las investigaciones de la policía, informaron que el culpable de los hechos fue un familiar cercano. Pues escuchen con atención. El loro de la familia no dejaba de repetir. No me mates Gabriel, no me mates. Las autoridades se dieron a la tarea de investigar si algún Gabriel coincidía con los lazos de la familia o vecinos. Gracias a la evidencia del loro, la policía no tardó en dar con el culpable, que sería el sobrino de la fallecida Antonia. Gabriel, junto a sus dos cómplices, fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley fuga. En donde los tres murieron. Mucho se dice que Don Delfino Montemayor, siguió viviendo en esa casa después del crimen, hasta el año en el que falleció en diciembre de 1957. Fue sepultado en el Panteón Dolores en Monterrey, junto a su esposa y su hija. A más de 90 años de los hechos de la casa de Aramberri, quedó en completo abandono y es uno de los lugares más misteriosos de la ciudad. Algunos vecinos o personas que han transitado por fuera de la casa aseguran escuchar gritos y lamentos de mujeres, mientras que otros han dicho que al pasar sienten una extraña sensación, que les es difícil no voltear a ver la casa y sentir preocupación y tristeza. Hay videntes que se han tomado el tiempo para visitar el lugar y sentir las energías que se acumulan en lo que alguna vez fue un hogar, dolor y mucho sufrimiento. Es lo que han detectado con tan solo estar algunos minutos en la casa en ruinas. Pues tú tienes la última palabra. Déjame tu comentario aquí abajo de este video en la caja de comentarios. Si te ha gustado, apóyame con tu like, que es gratis. Comparte y suscríbete para más contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!